El playoff, porque hasta este momento el Bilbao estaba clasificado, pero esta canasta desde 20 metros de Joan Sastre le ha dado la victoria al Kai, la vemos repetida, la derrota al Bilbao Basket que se queda fuera del playoff, y esta canasta ha metido en el playoff al Fuenlabrada, y así lo han vivido los seguidores, en la grada, los del Fuenlabrada. Fuenlabrada